...deseo concedido, vamos a ello. Extremadura. De Extremadura es Mister Internacional España, Manuel Romo. A sus 24 años ha vivido en seis países, habla tres idiomas... ...y se ha graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Significa un auténtico orgullo, un auténtico placer... ...esos valores de lucha, de perseverancia, fuera de España... ...es un auténtico placer llevar los valores de la marca España fuera. Manuel Romo y Ana García II tienen por delante 365 días de reinado... ...como los más guapos de España.